Hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg, For Real, Santa Fe. Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta. La virgen me cuida, la calle me respeta. Moviendo efectivo, disparo como escopeta. Neta, somos los sueños de la banqueta. Ando fumado, activado, bajo cualquier situación. De lado a lado, muévelo, hip hop revolución. Batealo, quémalo y pásalo. Y andas con mi click a la que rifa, puro vandalón. Flow bandolero, moviendo dinero. Soy el pelotero, el cholo sonidero. Tequila, hierba y ron, tengo tino y también a mi bandón. Bien piratas y manchazos para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga, pero esto es mi juego. Vida de los bandoleros, lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuantas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Pedo verde, esa leche, ¿encomprende mi gente? I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about an ace, I say a prayer. I'm the shop caller, a baller, a street scholar. Checking collars and popping collars, the game is always... Yo también soy pelotero señores, mira bolas en el parque. Yo también soy pelotero, mira la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero seré la otra clase. Y cada juanro que pego, es cada kilo que vendo. Pa' llegar a grandes ligas, pa' llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Alemán, aquí llevo trolo. Me piden pobo de poblar polo, me puedo hermanolo. Crecí entre amas, cuatro gas y cholo. Saludos pa' choco, bateando chuki libreta de cojo. Salieron las pagas, llegaron los kilos y una tras otra con loco. No pueden parar este horror, este pelotero conecta. Una nueve fajada en el pantalón, mi gente solo calle y despega. Sí, mi suerte no fue caracoles, fue ponerle huevos cuando había puros tricoles. Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. Headed to the party, venga con gigante. In a old school, classic, carlo monte. Find me a spot where bad bitches shake they bate. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hittin' home runs, big pop it. Money loan, big guap it. Started my own enterprise, headed to the top it. You in the presence of a boss and can't nobody stop me. Big knock, big bank, big yacht, big rank. Toast to success and toast to the boogie. Bad bitches, bright lights and a pound of goodie. Yo soy pelotero señores, mira volante en el parque. Yo también soy pelotero, mira la letra de arranque. Ya les expliqué señores, lo que es un gran pelotero. Y cada conro que pego, es cada kilo que vengo. Pa' llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Pa' llegar a grandes ligas, vengan conmigo primero. Mi vida loca, un hospital oscuro. El cementerio llora, la muerte es lo único seguro. Vida loca, mi vida loca, la cárcel fría y peligrosa. Vida corta, mi vida viola, la calle es mía, bien caliente la cosa. Vida corta, mi vida loca.